Estamos en el stand de VX Sport, una empresa que se dedica a ayudar a los equipos a través de la tecnología, midiendo el rendimiento de los jugadores dentro del terreno de juego. Desde distancia y speedo, la cosa importante es tomar el datos que es collected de los jugadores y mantenerlos en el campo y saludable. Para nosotros, es todo para los jugadores primero y tratar de mejorar el equipo y mantenerlos más consistente en el entrenamiento de los jugadores.